¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal de inglés, Do You Speak English? ¿Hablas inglés? Hoy vamos a hablar acerca de lo que es un programa académico para aprender inglés. Así que empezamos con algunos conceptos básicos, algunas consideraciones acerca de lo que es un buen programa de inglés. Hay una pregunta bastante recurrente relacionada con la secuencia lógica de temas o programas académicos para estudiar inglés de una manera organizada y efectiva. Los diferentes cursos que encontramos en el mercado tienen lógicamente un programa secuencial y si usted los analiza van a ser muy similares. Esta propuesta que yo les tengo hoy en el día de hoy corresponde a varios temas secuenciales para que este proceso de enseñanza-aprendizaje sea más efectivo. Así que lo pueden cambiar, no quiere decir que este programa sea el más efectivo, que sea el mejor, pero sí nos va a dar mucha claridad y va a ser una gran ayuda dentro de este proceso de aprendizaje. Bueno, dos, aquí te traigo una propuesta de programa secuencial que puedes adaptarlo a tu propia necesidad. Lógicamente es algún tema que tú ya conozcas, que ya manejes perfectamente, lo puedes saltar, lo puedes marcar como listo, 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 ya lo sé. Y vas a ver que al final no nos van a quedar lagunas, no nos van a quedar espacios en blanco o vacíos dentro del estudio del inglés. Bien. Número tres, muchas personas saltan de un tema a otro de un modo aleatorio, lo cual puede llevar a que les queden algunos vacíos o lagunas entre tema y tema. Bueno, cuando tienes un programa secuencial, vamos a evitar esto porque vas a ser consciente de cuáles son los temas que tenemos que manejar dentro de esta secuencia. Número cuatro, es recomendable tener un orden de temas secuenciales empezando por la base del inglés, luego poder llegar a un nivel intermedio y finalmente a un nivel avanzado. Y esto es algo muy lógico que vamos a hacer. Muy bien. Siempre cuando empiezo un curso de inglés y recibo estudiantes que tienen o que han tenido experiencias diferentes con el inglés, me gusta hacer como una nivelación de que todos mis estudiantes de primer grado, primer nivel tengan como el mismo conocimiento. Y es lo que yo llamo el nivel cero y donde tenemos el nivel básico, esos temas que vamos a estar necesitando en clase y por eso es importante tenerlos en cuenta. Empezamos con el alfabeto, los números del cero al cien, los saludos y despedidas en inglés, los más comunes. La pregunta ¿Cómo estás? Si alguien te dice ¿Cómo estás? ¿Qué podemos contestar? Los pronombres personales, los colores, los números originales, primero, segundo, tercero, etc. Los días de la semana y luego continuamos con los meses del año y las estaciones, la fecha, la hora, cómo contar el dinero. Primero, los billetes son muy fáciles, pero aprender a contar las monedas, la forma geométrica en las partes del cuerpo humano, las mascotas y los animales de la granja y terminamos con algunas expresiones útiles en inglés. Una vez yo sé que mis estudiantes tienen un concepto, un manejo bastante bueno de estos temas del nivel cero, voy a empezar el nivel uno y tengan la seguridad que este proceso va a ser mucho más fácil y va a ser mucho más efectivo. Muy bien, ahora sí vamos al primer nivel. Vamos a empezar con el verbo to be, el verbo ser estar, que siempre en la escuela, en el colegio, aún en la universidad nos están hablando del verbo to be y lo tenemos que manejar. Para mí es el verbo estrella, el verbo del inglés que lo vamos a estar usando en todos los niveles, así sea en tiempos simples, en tiempos compuestos y en un nivel muy avanzado va a seguir apareciendo el verbo ser estar, así que es un verbo que ya lo tenemos que memorizar. Junto con esta primera unidad vamos a empezar hablando de lo que es la información personal. Luego, en la unidad número dos, continuamos con el verbo to be más la ubicación, dónde están las cosas y vamos a dar algunas preposiciones. Los pronombres personales, artículos definidos e indefinidos. Si hay algún tema que dices, qué es eso, artículos definidos e indefinidos, bueno, búscalo en el motor de búsqueda de YouTube o en Google y te van a aparecer varias clases relacionadas con cada uno de los temas de los cuales tengas alguna duda. Lo que son los objetos del salón de clase, las partes de la casa, algunas ciudades y nacionalidades y los lugares de la ciudad. Como pueden ver también empezamos con mucho vocabulario, vamos a estar repasando todo el vocabulario necesario. Luego tengo el tiempo presente y continuo, los verbo que terminan en ING. Cada vez que yo tenga la palabra continuo o progresivo, significa ING. Aquí en esta unidad tres tenemos las actividades diarias y la rutina diaria, que es un tema también bastante extenso. De pronto más adelante lo vamos a retomar. En la unidad número cuatro, vamos a hablar de las respuestas cortas del verbo to be. Continuamos con este verbo y los adjetivos posesivos, que son claves en inglés. Bien, en la unidad número cinco, seguimos con el estudio del verbo to be. Sí, preguntas con respuestas afirmativas o negativas, lo que se llaman yes, no questions. Esas preguntas que yo puedo contestar con sí o con no. Vamos a empezar a hacer las respuestas cortas a esas preguntas. Algunos adjetivos, cómo describir personas y cosas. Posesivos a home. Si no sé qué es ese el posesivo a home, bueno, por favor, búscalo. Te van a aparecer muchísimas clases aquí en YouTube, aún dentro de mi canal. Tengo muchas clases de posesivos a home. Y empezamos con el concepto del clima. Bien, vamos a la unidad número seis. Continuamos con un repaso del verbo to be, el tiempo presente continuo en ING y más preposiciones de lugar. Aquí también en la unidad seis vamos a empezar a estudiar los miembros de la familia, que los vamos a usar poco a poco en las unidades que vienen más adelante. Bien, en la unidad número siete, seguimos con preposiciones. En español se manejan más o menos diecinueve preposiciones, las de uso más frecuente. Y en inglés manejamos alrededor de setenta y cinco preposiciones. Por lo tanto, estas preposiciones representan para los hispanohablantes un reto. Hay que manejarlas, hay que estudiarlas, hay que aprender a usarlas correctamente. También vamos a ver el concepto de existencia o el verbo a ver con there is y there are. Y el concepto de singular y plural va a ser la introducción porque es un tema bastante extenso. Continuamos estudiando los lugares de la ciudad, cómo ubicar lugares en la ciudad, describiendo el vecindario, describiendo una casa o un apartamento. Y vemos que ya empezamos a ver el inglés de una forma más comunicativa dentro de oraciones y dentro de las descripciones. Bien, en la unidad número ocho, continuamos con el concepto de singularidad y pluralidad. Adjetivos, vamos a ver los demostrativos con this, that, this and those. Y la ropa. El tema de la ropa es un tema bastante, bastante amplio. Hay mucho vocabulario que aprender, así que aquí nos podemos demorar un poquito. Yo puedo decir, ah, si yo manejo un concepto de ropa, bueno, recuerda que es un tema bastante extenso. De ropa de hombre, ropa de mujer, ropa de invierno, de verano, de niño, de niña, etc. Es un tema que tiene muchísimo vocabulario. Bueno, en la número nueve, la unidad nueve, tenemos la introducción al presente simple. Vamos a considerar algunos idiomas y nacionalidades y las actividades que hacemos en el día. Bien, en la unidad número diez, ah, empezamos a hablar del tiempo presente simple. Preguntas con sí y con no, los yes, no questions, oraciones negativas, respuestas cortas, acciones frecuentes, vamos a hablar de la frecuencia de esas acciones, intereses y actividades de las personas en la vida diaria. Bueno, esa es la unidad número diez. En la unidad número once, vamos a hablar de los pronombres objetos. Una vez más, si no sabes qué es eso, búscalo por favor y te van a hacer las clases relacionadas con este tema. Continuamos con el estudio del presente simple y el concepto de terceras personas que se marcan con una S al final del verbo. También tengo el verbo irregular, es un verbo muy importante que es have, que puede ser tener o el verbo haber. Tercera persona va a ser has para he, she, or it. Y tenemos algunos adverbios de frecuencia. Esas palabras que implican la frecuencia con que yo realizo una acción como always, never, sometimes, often, etc. Bien, en la unidad número doce, vamos a comparar el presente simple y el presente continuo o presente progresivo. Continuamos con el estudio de más afetivos y vamos a hablar acerca de los sentimientos y las emociones que también es un vocabulario muy interesante que debemos manejar. Bueno, ya hemos llegado a la unidad número trece. En la trece tengo el verbo modal can y empezamos ya con el estudio de los verbos modales. El can es uno de los primeros verbos modales que es de mucha frecuencia, de mucho uso en inglés y es un verbo modal muy, muy importante. También tengo la expresión have to, tener que y vamos a expresar habilidades que tenemos. Cuáles son las cosas que yo puedo hacer, las cosas que no puedo hacer. También vamos a hablar acerca de las ocupaciones o los trabajos, buscando un trabajo y expresando obligaciones para hacer. Nuevamente, hay una parte muy comunicativa. Empezamos ya a emplear el inglés de una forma efectiva y una forma real. Vamos a la unidad número catorce. En la catorce tenemos el tema del futuro con going to, que es un futuro próximo. Tenemos algunas expresiones de tiempo que nos van a indicar el futuro. La expresión want to, el verbo querer. Y vamos a describir plan de futuros, cómo expresar deseos. Hablemos de los pronósticos de clima, cómo decirlo ahora en inglés y hagamos predicciones. Así que son temas muy relacionados con el tema de la unidad número catorce del futuro con going to. Bien, aquí hemos llegado a la unidad quince, la dieciséis y la diecisiete. Son tres unidades que vamos a dedicar al estudio del tiempo pasado. Una vez el estudiante llega a este nivel del tiempo pasado, van a ver claramente la diferencia de lo que es el tiempo presente y el tiempo pasado. Y van a ver cómo el nivel inglés mejora, se dispara un poco más y no empieza a entender más. ¿Por qué? Porque el tiempo pasado es un tema, es un tiempo verbal que se usa con mucha frecuencia y que nos va a permitir, nos va a dar más herramientas para poder comprender qué es lo que está pasando, qué es lo que nos están diciendo, cómo podemos expresar algo que yo quiero decir relacionado con algo que ya sucedió. Bueno, en el tiempo pasado empezamos con algunos verbos regulares y tenemos la introducción de algunos verbos irregulares. Vamos a hablar acerca de acciones del pasado, algunas enfermedades, vamos a describir un evento y cómo hacer una cita con el médico. La unidad quince, dieciséis y diecisiete, bueno, junto con todo el inglés, el inglés nos exige mucha memoria. Tenemos que ejercitar mucho, mucho nuestra memoria y eso va a permitir que nuestro cerebro esté mejor conectado. Por eso hay estudios que revelan que la persona que maneja dos, tres idiomas no es imposible, pero es muy poco posible que esta persona vaya a padecer de alguna enfermedad como el Alzheimer. O en el caso de que llegue a suceder esto, esta enfermedad puede retrasarse hasta siete años porque dentro del aprendizaje del inglés vamos a ejercitar mucho, mucho nuestro cerebro. Siempre vamos a estar hablando acerca de cómo comprender el mundo en dos contextos lingüísticos diferentes y eso va a permitir que nuestro cerebro se ejercite de una manera muy, muy efectiva. Bien, en la unidad número dieciséis, vamos acá a la dieciséis, continuamos con el tiempo pasado, tenemos algunas preguntas con respuestas afirmativas o negativas en tiempo pasado, las respuestas cortas y aquí aparecen algunas preguntas con doble H como what, where, who, whose, etc. Continuamos con verbos más verbos irregulares en tiempo pasado. Recuerde que tenemos verbos regulares y verbos irregulares y aquí me gusta hacer una pausa porque es mucho, mucho material para memorizar, para aprender, para estudiar y para empezar a usarlos correctamente. Continuamos con algunas expresiones de tiempo. Vamos a hablar acerca de acciones o actividades del pasado, cómo dar explicaciones y cómo dar o cómo ofrecer una excusa. Bien, hemos llegado a la unidad número diecisiete. Continuamos con el verbo to be, que es el tiempo pasado del verbo se debe estar. Vamos a describir estados físicos y emociones. Continuamos con el tema del pasado, hablemos del pasado y algunas biografías y autobiografías. Bueno, ese sería el contenido, digamos, de los temas del primer nivel. En un próximo nivel, yo te voy a, en un próximo video, voy a hacer un link aquí que nos permite ir al próximo video, donde te voy a hablar del segundo nivel, donde aparecen nuevos temas secuenciales. A partir de aquí continuamos con el segundo nivel, luego el tercero y cuarto nivel. Y les aseguro que este proceso de aprendizaje del inglés va a ser mucho más efectivo, va a ser más organizado y nos va a permitir ver resultados en muy poco tiempo. Muy bien, amigos, eso ha sido todo por hoy. Por favor, suscríbanse en el canal, regálenme un like, un me gusta, que es muy importante para mí, para el canal. Por favor, comenta y comparte. Si crees que este material le puede ser de ayuda a otra persona, envíe el video para que lo pueda ver. También recuerda activar la campanita para que recibas una alerta cada vez que subamos una nueva clase o video. Mi nombre es Raúl Jómez León. Mi correo electrónico es rjoven66 arroba gmail punto com. Si deseas una copia de este material, escriba aquí en la caja de comentarios o a través de mi correo y me dice Raúl, me gustaría tener el material físico de este en PDF o en un PowerPoint. Con mucho gusto te lo hago llegar. Bueno, amigos, yo espero verte en el próximo video donde vamos a hablar de los temas o del programa relacionados al segundo nivel de inglés. Muchas gracias por venir a nuestra clase hoy y espero verte la próxima vez. Adiós. Gracias.